Si, con esa luz asi Es un avion La barrera del sonido No, no, no te vas, si tu no lo vieras No que lindo hacer eso Si, pero porque esta prendido lo que pasa Andre, look at this, look up What is this? What is that? Se pone ancho, brother Que cojones? Se pone ancho y ancho y ancho Se esta cayendo pues eso No, no, no Eso esta extraño con pingas, brother ¿Qué es eso, brother? Bueno, esto es de Miami Si los extraterrestres vienen aquí Creo que nos vamos a visitar primero Que cojones eso, brother? Tírenle el postre también para que ya los veamos Eso es un avion Va para abajo, papu Hey homie What the fuck is this, man? What the fuck is this, man? 80? Hey, mira como se vira eso, como se vira de lado, bro Pero viene para acá o que cosa? Hey, viene para acá, papu ¿Tú crees? O esta virando para allá? Ay, no esta cayendo eso, bro Serio, que pingas es eso, bro Look at this Eso va para abajo o va para arriba Ah, pero es que eso es humo Pero con luz, no entiendo ¿Por qué prendido? Cuidado, cuidado Mira, desapareció Todavía queda algo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué es eso? No entiendo 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 ¿Hasta terrestre? Si, verdad? No Por favor dime que necesitas de foto No, no una mano